Siendo hoy lunes 4 de octubre a las 2.17 de la tarde, damos inicio con la primera sesión de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, con el principal objetivo de instalar la misma comisión. Doy lectura al orden del día. Número uno, registro de asistencia y declaración de corum. Número dos, propuesta de orden de día y en su caso aprobación. Tres, mensaje e instalación de la presente Comisión de Edilicia a cargo del presidente municipal, el ciudadano Miguel Ángel Esquibias Esquibias. Cuatro, bienvenida por parte del C. Óscar Ornelas Martín, presidente de la Comisión. Cinco, designación del integrante que se desempeñará como secretario y relator de la comisión que nos ocupa. Seis, presentación ante los integrantes de esta Comisión de Edilicia al encargado del área. Siete puntos varios, ocho, clausura. Punto uno, registro de asistencia y declaración de corum. Ciudadano, José Mario Íñiguez Franco. Presente. Ciudadano, Arturo Pérez Martínez. Presente. Ciudadano, Karina González Pérez. Presente. Ciudadano, Mireya Franco Barba. Presente. Ciudadano, María Dolores Aceves González. Presente. Ciudadano, Susana, perdón, Jaime Mercado. Presente. Ciudadano, Francisco Javier Aceves Aldrete. Presente. Ciudadano, Rosa Adriana Reynoso Valera. Presente. Ciudadano, Ramón González González. Presente. Y Ciudadano, Óscar Ornelas Martín. Presente. Existe, existen de diez participantes, estamos la totalidad, por lo cual hay corum. Punto dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Levanten sus manos si están de acuerdo con la orden del día. Mensaje, punto tres, mensaje e instalación de la presente comisión de edilicia a cargo del presidente municipal, Ciudadano, Miguel Ángel Esquibias Esquibias. Muchas gracias, Óscar. Me gustaría dar la bienvenida a todos los integrantes de esta comisión. Óscar, al frente de esta comisión te toca enfrentar grandes retos que tenemos hoy en el municipio, en la cabecera municipal, en todas las delegaciones, en todas nuestras rancherías. Pues nos queda velar y hacer el mejor trabajo posible por Tepatitlán. Mencionamos mucho siempre trabajar con proyectos, siempre trabajar en esa línea de planeación. Y confío en que así será al frente de esta comisión, contigo al frente y con todos los integrantes. De igual forma que todos los tepatitlenses tengan la seguridad que en esta comisión se trabajará de una forma eficiente y con mucha planeación y dirección por el bien de las y los tepatitlenses. Les solicito a los integrantes de la comisión, nos pongamos de pie para declarar la instalación de la comisión. Muchas gracias. Siendo el lunes 4 de octubre del 2021, declaramos instalada la comisión de planeación, desarrollo urbano, obra pública y nomenclatura. Muchas gracias a todos. Punto 4, bienvenida por parte del CEO Oscar Hernández Martín, presidente de la comisión. Quienes hemos tenido la oportunidad de estar en el servicio público, en áreas tan importantes como en este caso, todo lo que tiene que ver con el crecimiento ordenado de nuestro municipio, pues sabemos del reto. Es complicado, porque hay muchos intereses, pero creo y estoy seguro que con las buenas voluntades de todos nosotros, de los que formamos la comisión, pues se va a lograr, digamos, que lo que se realice en estos tres años sea conforme a las necesidades del municipio. Estoy seguro que todos tenemos como objetivo principal que nuestro TEPA, nuestro municipio, pues en su momento crezca ordenadamente y que esto sea de acuerdo a la ley o a los reglamentos que nos rigen. Entonces, pues yo espero, de veras, que nos sumemos, que sí apuntemos cuando las cosas no estén bien, pero que sí nos sumemos al trabajo y que no seamos una barrera para que no crezcamos. Yo espero que sea así. O sea, sería triste, de veras, a mí me ha tocado verlo, que haya personas que antepongan sus intereses personales antes del beneficio de la comunidad. De mi parte, y estoy seguro que con el visto bueno del presidente municipal, voy a poner todo para que a TEPA le vaya bien. Y cuando hable de TEPA, hablo de la cabecera municipal, delegaciones y rancherías. Entonces, yo estaré al pendiente de las áreas que están metidas en esta comisión para que realmente trabajen como deben de ser. Muchas gracias. Gracias, Oscar. Bueno, antes de terminar, yo quería proponer dos reuniones de la comisión al mes mínimo. Bueno, si es necesario, los jueves segundo y cuarto a las cinco de la tarde. ¿Por qué el horario? Porque creo que la mayoría de nosotros, no solamente nosotros, sino la gente que participa, para que no descuide... ¿Puntos varios? ¿Puntos varios? Ah, perdón. Para que sigas en orden del día. Bueno. ¿Perdad? Esa observación, Rosariana. Puntos varios. Para que sigas en orden del día. Punto cinco. Designación del integrante que se desempeñará como secretario relator de la comisión que nos ocupa. Yo quiero proponer aquí a nuestra compañera Karina como secretario relator. Entonces, les pido la aprobación, levantando su mano. Punto seis. Presentación ante los integrantes de esta comisión edilicia del encargado del área. Gracias, Oscar. Me gustaría invitar al ingeniero José de Jesús Reyes Gutiérrez, pase aquí al frente, para que se presente, por favor. Pepe. Bienvenido, Pepe. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, regidores, regidoras. Ingeniero, arquitecto José Jesús Reyes Gutiérrez. Me pongo a la disposición de todos ustedes, presidente. También les pido de favor, como somos muchos ojos, cuando vean ustedes algo en sus delegaciones, en sus colonias, si no los podemos nosotros alcanzar a observar, que nos hagan el favor de mandarnos un mensajito, o a obra pública, para seguir trabajando. Aún seguimos recibiendo la dirección. Creo que vamos a tardar hasta el jueves para recibirla completamente. Sobre todo, en el ramo 33, son 28 obras, y hay comunidades de una hora y media, y estamos tardando en ese sentido. Estamos a sus órdenes, y que pasen un buen día. Muchas gracias, Pepe. Punto 7, puntos varios. Ahora sí. Les comentaba que la propuesta para las reuniones de la comisión, de esta comisión, son el segundo y cuarto jueves del mes, si es necesario, a las 5 de la tarde. ¿Por qué el horario? Porque mucha de la gente que va a participar con nosotros, pues, de horarios, digamos, por la mañana está muy ocupada. Lo acaba de decir el ingeniero Pepe Chuy. Entonces, no sé qué les parezca. Yo creo que es buen horario. Esperemos que no sean, que sean máximo dos, mínimo una al mes. ¿Alguien más tiene algún punto vario? Pues, yo nada más comentaba, compañero, que yo creo que, considero el horario, y también la propuesta, porque nuestras experiencias y las sesiones estructuran más, y se ven mucho más juntos. En cuanto a horarios, la verdad, no es una sesión tarde. Entonces, podría ser más temprano. Hay sesiones que sigan más horas. Igual es que, como propuesta inicial está bien, si ya en el camino se va a dar cuenta, y lo vamos a considerar. Pues, podemos hacer... ¿Y cuál es su propuesta? Por las mañanas, a las doce del día, y no, no en todas, está el director de... ¿Entonces la podemos dejar a las doce del día? No tengo ningún problema. Entonces, que quede el segundo y cuarto jueves del mes, si es necesario, a las doce del día. No sé qué les parezca. Sí, está bien, gracias. Punto ocho. Clausura. Siendo las 2.27 horas pm, del lunes 4 de octubre, damos por terminada la sesión de la comisión, de la primera... de la comisión número... de la comisión planeación, desarrollo urbano, obra pública y nomenclatura. Muchas gracias.